Muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, a continuación les presentamos a ustedes las noticias más importantes destacadas en la zona de Lanchito y comunidades aledañas. Los comerciantes ubicados en la zona de Lanchito se preparan con un buen surtido para lo que es el fin de año. Bueno, nos preparamos con diferentes surtidos en diferentes áreas, por ejemplo, en diferentes áreas como por ejemplo de niño, niña, caballero y dama. Nos preparamos tanto en surtidos de sandalias, de zapatos, pantalones, todo lo que se llama estreno, o sea, para esta época navideña nos preparamos al 100, como se dice. Aquí en el negocio de Barriadas del Flaco, acá un Lanchito y Oro. Tratamos de encontrar buenos proveedores y que nos den buenos precios para así satisfacer a la población de acá de nuestro pueblo y dar buenos descuentos exactamente. Mientras que el personal de Copeco, hasta en horas de la noche trabajan en la zona de Lanchito para tratar de que haya una Navidad segura. El día de hoy nos encontramos aquí en el parque central, haciendo un trabajo de prevención. Estamos repartiendo unos volantes y promoviendo lo que es la campaña de Navidad segura, cero niños quemados por pólvora. Andamos un grupo, que estamos trabajando y tomamos a bien, pues venir al parque porque sabemos que el día 24 no hubo niños quemados, entonces esperamos lograr esta misma meta para lo que es la fecha 31. Mientras que el diputado Sergio Figueroa, por el Partido Nacional, da a conocer el trabajo realizado con apoyo del Gobierno de la República en varias cuadras de pavimentación en la ciudad de Olanchito. Sí, Roder, gracias a Dios, ya lo que es la pavimentación de la calle Hotel Beverly en la colonia Libertad Norte ya es un hecho. El día de ayer ya se retiró todo el escombro que había para que el fraguara el concreto, ya está listo, ya los vehículos están pasando. Gracias a Dios y al apoyo del presidente, el ministro Gabriel Rubí, de los diputados y el gobernador. Pronto ya hicimos nuevas gestiones ante CEDECOAS y Anticep, esperamos que pronto nos den respuesta para ver qué calle más priorizamos y que podamos traer más respuesta al municipio de Olanchito. Es el desarrollo de los municipios, el pavimento, el alcantarillado, el agua potable, es lo que trae desarrollo a los municipios y es lo que nos estamos enfocando a hablar un poquito menos y trabajar más. Para HCH Televisión Digital, desde la ciudad de Olanchito, con las imágenes de José Fuentes y la edición de Gerardo Cruz, les informó Roder Acosta.